Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, versos 11 al 15 Por aquellos días, zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia Al día siguiente, hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia En Filipos nos quedamos unos días El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira Comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa Y así nos obligó a aceptar Palabra de Dios Te alabamos Señor